Hace años, cuando los refrescos y otros alimentos no estaban tan criticados como ahora, cuando los humanos tenían menos miedo a algunos alimentos, cuando muchos de ustedes eran niños y bebían refrescos que la verdad sabían muy bien. No había preocupaciones por engordar, pues todos quemaban calorías jugando en la calle. En cambio, hoy en día, puro WhatsApp los chicos. Así que aquí te traemos algunos alimentos, entre ellos unas bebidas que dejaron de estar disponibles en el mercado mexicano por razones desconocidas. Y otras siguen existiendo, pero con mucha menos frecuencia y popularidad que antes. Así que aquí está este dato inédito que te causará muchos recuerdos. Así que una vez más, gracias por preferirnos. Somos 007 Ernie Videos traiéndote lo que nadie te trae. Y una vez más, gracias por preferirnos. Y recuerda que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. ¿Recuerdan las chaparritas? Aquellas botellitas de refrescos deliciosas. El primer refresco sin gas dentro del mercado mexicano fueron las chaparritas, un producto que se desarrolló desde 1937. Se lanzó al mercado como el naranjo en el año 1947 y por las características propias de la botella al consumidor. Se le llamó chaparritas. Y es así como en el año 1953 nace lo que hoy se conoce como chaparritas. Aún se venden, pero con mucha menos frecuencia que antes y mucha menos popularidad. La Orange Crunch. Sí, aún la venden. Crunch. Es un refresco de naranja o naranjada que apareció en 1916 en Estados Unidos, cuando el químico Clayton Powell creó el proceso para mezclar sus ingredientes. Era una de las bebidas de mayor tradición e historia en México. A finales de los años 80 eran tan populares que eran llamadas el refresco de los taqueros, ya que era el que más ofrecían las taquerías de todo México. Pero ahora ha mermado un poco. ¿Será? ¿Recuerdan a la Pepsi de Limón? Bueno. Fue un refresco que comenzó a venderse en México en el año 2002, debido a que no tuvo el éxito que se esperaba. Fue descontinuado y tiempo después volvió al mercado con el nombre de Pepsi Twist. Aunque se repitió la historia y fue retirado definitivamente del mercado en 2005. Muchos se preguntan ¿Por qué? No sabemos el por qué, pero realmente existió Pepsi Sabor a Limón, que fue retirada del mercado. Fanta Chamoy. Sí, así como lo oyen. Fanta Chamoy. Fue un refresco que salió en el año 2004. Combinaba el sabor de la naranja con el picoso y ácido del Chamoy. Tenía un sabor excelente y por alguna razón desconocida fue descontinuada del mercado. Así que si tú, ¿la tomaste? Sí. ¿La bebiste? Sí. ¿Te gustó? Sí. Déjanos tu comentario en este video. Sherry Cork. Esta Coca-Cola, con peculiar sabor, tuvo un momento de mayor auge en México, sobre todo en los años 80. Sin embargo, su popularidad decayó y hoy en día es difícil, pero dificilísimo encontrarla. Estoy seguro que tú después de que veas este video, saldrás a buscar una comida para saber a qué sabe. Así que te invito a que lo hagas y luego déjese el comentario en este video si te traes recuerdos a esta bebida. Mountain Dew. ¿Recuerdan aquella lata de color verde que salía promocionada en un cartel con una serie de hielo alrededor de esa lata? Sí, era una bebida de la familia de la Pepsi, con un sabor similar a la Seden Up. Se dice que es el refresco que más contenía mayor cantidad de cafeína y se rumoraba que por ello fue sacada del mercado de México. Y lo cierto es que muy poco se ve hoy en día la Mountain Dew vendiéndose. ¿La Pepsi Max? Sí, existió una Pepsi Max. En los 90, cuando todo era de colores y se aproximaba el temible siglo XXI que cambiaría la historia de todo, que al fin y al cabo fue igual. En los 90 nos tenían hartos los comerciales sobre este refresco. Pepsi Max, Pepsi Max había por todos lados. Era similar a la Pepsi Light, es decir, un refresco sin calorías, pero con un sabor bastante rico y chévere. Y tenía el doble de la cafeína y de una Pepsi normal. Esa era la diferencia. Pero mira cómo beben los peces en el río y mira cómo bebían la frutástica. ¿La recuerdas? Sí, aquella bebida. De pronto apareció una bebida carbonatada a base de concentrados de jugo de frutas que venían en unos empaques vaciladores ondulados que parecía que tuvieran la forma de tu mano cuando las agarrabas, lo cual causó una gran sensación a nivel nacional. Su sabor era como muy exótico, pero muy chido eso sí. ¿Dónde las puedo conseguir aún? En el Loxo. Si te preguntas dónde están, ves a Loxo, que son unas súper bebidas deli, deli, deliciosas. Te las recomiendo. Pau Pau y no es Pau Tips, eso sí, se los aclaro. Pau Pau era tan popular en aquellos tiempos que le hacía una gran competencia a la bebida preferida de los Peña Boats, Fruitsy. Por alguna extraña razón, hoy ya casi ni nos acordamos de esa bebida. Las Pau Pau, pero por ahí las venden. Conocedores de las virtudes y fama de las aguas minerales, los señores José María Garci Crespo de la Vega y Carlos Silva fundaron en junio de 1928 la empresa Manantiales de Tehuacán S.A., cuyo objetivo fue embotellar y suministrar y distribuir agua mineral en todo México. En noviembre de 1937 la empresa cambia de razón social a Manantiales Garci Crespo S.A. y dos años después abren la primera distribuidora en el Valle de México. Para 1948 el señor Garci Crespo deja la sociedad y con su salida la empresa decide cambiar de denominación a Manantiales Peña Fiel S.A. Este nombre se debe a la roca o peña que obstaculiza las corrientes subterráneas y da lugar a los manantiales. En Tehuacán, Puebla, esta peña ha hecho brotar agua durante muchos años permaneciendo fiel e inamovible. Por tanto, se propuso el nombre de peña fiel. Sí, y el refresco mineral que teníamos muchos chicos como segunda opción cuando no había peña fiel en los refrigeradores. Era agua mineral peña fiel, Garci Crespo. Si no reventaste un Boeing triangulito en la escuela, no tuviste infancia. Sí, existieron los Boeing triangulitos. Y esperamos que les haya gustado este interesante video, no sin antes decirles gracias por preferirnos. Recuerden que cada día somos más y que aquí tú eres nuestra estrella, mis estrellas.